Música Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de ivo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. ¿Por qué insistirás en convencerme que sos un poeta? Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto. Que no sepan volar. Música 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 Música